bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo mandar un vídeo bomba por whatsapp para divertirte con tus amigos antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo whatsapp es una de las plataformas de mensajería instantánea más importantes en la actualidad ésta te brinda de forma constante nuevas funciones y actualizaciones para mejorar tu experiencia durante el uso de esta aplicación es por eso que ahora te trae las imágenes y vídeos bomba estos se pueden enviar de forma muy sencilla y consisten en enviar una imagen o vídeo el cual la persona que lo reciba podrá verlo una sola vez y se elimina instantáneamente whatsapp implementó esta nueva función para mejorar la privacidad en su chat de esta forma disminuye la posibilidad de que tus imágenes o vídeos puedan llegar a más personas de las que tú quieres las imágenes o vídeos bomba se envían de la siguiente manera debes abrir el chat de la persona a la cual quieres enviarle la imagen o el vídeo luego realiza por medio de la cámara el vídeo o toma la imagen que quieres una vez hayas terminado en el cuadro donde se pueden colocar los comentarios verás un 1 del lado derecho este debes presionarlo al hacerlo se abre una pestaña que dice que el vídeo ha sido configurado para verse una sola vez ya sólo te resta presionar enviar y de esta forma le llegará a la otra persona la persona al recibir el mensaje pulsará este y se abrirá la imagen o el vídeo y luego de que termine ya se elimina y no podrá verlo de nuevo la eliminación de esta imagen o vídeo es de forma instantánea por lo cual no se guarda en la galería sin embargo la persona si podría llegar a tomar un capture pero de esta forma disminuye las posibilidades de que tu privacidad se vea alterada también puedes mandar un vídeo bomba desde la galería de tu móvil para esto accede a la galería de tu teléfono una vez aquí vas a seleccionar la imagen o vídeo al cual quieres compartir luego selecciona el icono de compartir una vez aquí marca la opción de whatsapp al hacer esto debes seleccionar el chat de la persona a la cual quieres enviarle la imagen o el vídeo luego debes presionar el icono de uno que te mencioné anteriormente que se encuentra en el área de comentario y ya sólo te resta marcar en enviar así a la otra persona le llegará a la foto o el vídeo bomba y éste al abrirlo sólo podrá verlo una sola vez como puedes ver es un procedimiento bastante sencillo y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego